El procurador laboral José Antonio López denunció que en algunos centros de salud a los trabajadores no se les está permitiendo utilizar algunos accesorios para prevenir el contagio del coronavirus, violentando de esta manera el Código Penal y sus derechos laborales. Mira, hasta donde tenemos lo que se ha manejado en redes sociales es de que supuestamente en algunos centros asistenciales o laborales no se les está permitiendo el uso de los equipos de protección personal. Acordate que estos equipos están establecidos en la Ley General de Salud, están establecidos en la Ley 618, Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y asimismo en el artículo 17 del Código del Trabajo que establece que el empleador debe de dar todos los equipos de protección personal a los trabajadores. Si no se está cumpliendo con esto, aquí prácticamente se está cayendo en una violación abierta en lo que se establece el Código Penal que habla que hay prisión de dos a tres años para aquellos gerentes que no acaten las recomendaciones o las instrucciones que ya están establecidas por imperio de ley. El Procurador Laboral insistió que el Ministerio del Trabajo, la Dirección General de Ingresos y los empresarios deben de buscar una salida para enviar a los trabajadores a sus casas ante la emergencia sanitaria que puede provocar el COVID-19. Muchas empresas están tomando, en el caso de la zona franca, están tomando las medidas de mandar a los trabajadores a sus casas y posteriormente incorporarse después de Semana Santa. Considero que es muy atinada esta decisión porque se está editando la conglomeración. Los especialistas hablan de que son 14 días de incubación de este virus. Dios nos lo permita y que no lleguemos a los casos como está pasando España, como lo está pasando Italia, sino que prevengamos. Es decir, hay que sentarse a ver con la empresa privada y ver y sentarse con la Dirección General de Ingresos y que el gobierno busque una dispensa o compartir la carga tributaria. Veamos el ejemplo de El Salvador. El Salvador está mandando a que no se paguen durante tres meses los servicios de agua, de luz. ¿Por qué si El Salvador lo puede hacer? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no deja el señor presidente de seguirle inyectando recursos a la policía para compra de equipos de protección de los policías antimotines, camionetas o otros artefactos que tengan que ver con el mantenimiento del orden y pasarlo al Ministerio de Salud para buscar cómo enfrentar esta situación? Para Noticias 12, Castalia Zapata.